Selecciona a tu héroe. La muerte camina entre vosotros. Estuendo para estudios de campo. Hola. Hola. El amparo de Iris es intenso en este lugar. 5, 4, 3, 2, 1, Ronda 1, capturar el objetivo. Cambiando de posición. 5, 4, 3, 2, 1. El objetivo es la ruta. Un fallecido. Asesina a todo. La batalla no ha acabado Estoy en el objetivo Acudir a esta posición Mi mente no para La muerte viene Los héroes viven para siempre Moveos Muchas gracias Lo que no te mata Te hace más fuerte Voy a seguir Esta vez acabaré el trabajo Mi espada guarda su momento Mi habilidad definitiva está casi lista Los héroes viven para siempre Cambiando de posición Aquí estoy Necesito un médico Gracias Puntuación 1 a 0 Centrémonos en la misión 5 4 3 2 1 Ronda 2 Captura el objetivo No Hola Hola La muerte viene No 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 Observado en la barrera Me vengaré El objetivo está activo Cambiando de posición Muchas gracias ¡Moveos! Desde las sombras. Vuelvo en serio. Los héroes viven para siempre. La oscuridad te consume. Los héroes viven para siempre. Un golpe tercero. ¡Altimando la barrera! ¡Esta es esa melodía! ¡Ya! ¡Moveos! ¡Muera! Mi habilidad definitiva está lista. El poder de la destrucción. ¡Fuego a tope! ¡Morri. ¡Morri! 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 ¡Alujate! ¡Masadio! ¡Morri! Buenas. Puntuación 1 a 1 Debo comprender el funcionamiento de tu tecnología La existencia es misteriosa, ¿verdad? No es tan para eso Barrera activada Me parece que no 5, 4, 3, 2, 1 Ronda 3, capturar el objeto La batalla no ha acabado El objetivo es que no ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¡No se loa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muerte confirmada! ¡Muerte confirmada! ¡Muerte confirmada! ¡Necesito curación! ¡No destruí! ¡No destrué! ¡Vuelvo al combate! ¡Atrás! ¡Aplicación elemental! ¡Que salgan de ahí! Sistemas del Raptora conectados ¡La justicia llueve del cielo! ¡Cope! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Despejando la zona! ¡Mucho mejor! Sistemas del Raptor ¡Atrás! ¡No me canso! Los héroes viven para siempre. La batalla no ha acabado. Despejando la zona. La batalla no ha acabado. El tiempo es... La tranquilidad os envuelve. Vean cómo se hace. ¡No resistáis! Vuelvo a la acción. Es un día perfecto para desatar el caos. Derrota. Jugada destacada. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.